Buenas noches a todos. Bueno, gracias por darme las palabras del cierre de esta pieza, como bien se ha dicho, para el comercio y industria de San Carlos y la región. Y algunas palabras que son un mensaje, una reflexión sobre muchas cosas que se han dicho aquí muy acertadamente. El vicegobernador de nuestra provincia decía que nuestro país es difícil en estos momentos predecir o pronosticar que puede pasar en días, semanas o meses respecto a la economía. Son variables que desde lo local nosotros nos manejamos en un mundo globalizado y a la vez también en crisis que impacta sobre las economías nacionales, sobre nuestros compradores del exterior, sobre los mercados internos, sobre los valores de la moneda y muchas otras cuestiones que no las vamos a poder resolver todos los sancarlinos desde aquí dentro y que generan problemas que sí se sienten en las crisis sectoriales, en las crisis locales, en las crisis internas. Pero sí lo que nosotros tenemos que pensar como sancarlinos, tanto desde el sector productivo, desde el sector económico, como desde el sector político, es no generarnos nuestros problemas o agregarle problemas a estas situaciones. Ahí es donde tenemos que ser inteligentes y estratégicos y trabajar juntos. Esa famosa articulación pública y privada que debe verse desde todas las aristas, desde todos los lugares. A mí cuando me toca asumir como intendente para administrar los destinos de la ciudad, era público, sabíamos que teníamos una institución como el centro comercial necesaria, que estaba prácticamente cerrada con muchísimas dificultades. Muchas de esas dificultades generadas desde nuestro propio mundo sancarlinos, no de dificultades externas, con comisiones de integrantes que se habían desalentado a seguir, habían perdido esa alegría, la participación que hoy se está reclamando y que es exclusivamente necesaria para fortalecer la institución. Porque el centro comercial e industrial de San Carlos y de la región, como todo centro comercial, es una institución necesaria y vital, y sobre todo una ciudad como la nuestra, como San Carlos Centro, con toda una identidad industrial y tradicional. Entonces, es lógico que en este caso el poder político tiene que saber colocarse en el lugar que le corresponde y desde ahí acompañar. Entonces, en esa articulación público-privada donde la dirigencia política sabe lo que tiene que hacer, el dirigente comercial e industrial sabe lo que tiene que hacer, sabe lo que quiere, vamos a encontrar los proyectos de cada lado. Desde el sector privado, que tendrá sus propios proyectos, desde el sector público, la agenda pública que sabrá cómo compartir esa misma agenda para la realización efectiva de los proyectos, o los que se están trabajando en conjunto entre ambos sectores. Y así seguramente si nos podemos manejar de esta manera, participando entre todos, con el suficiente nivel de diálogo, de comprensión, de coordinación, de no enfrentamiento, puede haber diferencias, sí, siempre las debe haber, siempre puede que haya, pero sí trabajando con un objetivo, seguramente vamos a encontrar. Y la verdad que San Carlos como lugar de producción de industria tiene una potencialidad enorme. El valor de la tonelada de exportación de los productos sancardinos supera casi en tres veces el valor promedio de la tonelada de exportación para la economía de la provincia de Santa Fe. ¿Cuánto vale una tonelada de cristal, una tonelada de golosinas, o de una máquina, o de un producto lácteo, comparado con una tonelada de un producto agropecuario? O sea, hay valor agregado y trabajo, el fuente de trabajo y hay riqueza. Entonces, en ese potencial que tenemos, si lo sabemos conducir entre todos, participando, seguramente vamos a encontrar muchas más cosas para revitalizar la presencia siempre comercial hacia el futuro en la agenda productiva. Así seguramente podremos llegar por fin a tener en marcha el proyecto de área industrial. Encontraremos la manera sancarlina de ver cómo nos insertamos en el proyecto general de lo que es los centros comerciales a cielo abierto. Lo haremos a nuestra manera. Encontraremos el modo que responda a las necesidades de nuestra ciudad o de la región. Así también veremos cómo podemos fortalecer el turismo, que también ya es un clásico de esta ciudad y que en este año empieza a batir los récords de asistencia y que la idea también estratégica es fortalecer y comenzar a tener cada vez más visita de otros lugares. Entonces, poco a poco, seguramente vamos a conseguir todas estas cosas. El verdadero desafío está ahí. Trabajar con inteligencia, dejando de lado cuestiones personales, enfrentamientos políticos, rencillas, todo lo que sea, y ponernos un objetivo común que sea hacia adelante, generar propuestas, generar trabajo y no generar problemas. Eso es lo básico que si queremos seguir adelante. Así que yo adhiero plenamente a todo lo que se manifestó anteriormente aquí, tanto por el vicegobernador, por Daniel o Carlos Minardi, que son palabras muy inteligentes en ese sentido y muy precisas, así que me sumo a ella. Como autoridad política locales, el compromiso es de estar al lado, ocupar el nivel y la responsabilidad que nos corresponde, y no generar problemas, todo lo contrario, sino estar a disposición para trabajar hacia adelante y para que toda la gente que tiene ganas de participar, como se decía, es necesario para que, no solamente para Santar los Centros, sino para toda la región, crezca la actividad del centro comercial, que es fundamentalmente necesaria en una ciudad con historia como tiene San Carlos Centro. Así que, trabajando juntos, sabiendo cada uno cuál es la obligación y cuál es la responsabilidad, seguramente, como dijo el vicegobernador, lo mejor está por venir seguro, porque nosotros tenemos muchísimas cosas para hacer por delante. Así que muchas gracias a todos y gracias por estar aquí. Gracias.